Acabamos de pasar una parte complicada, pero bueno, ya está pasado y ya nos queda menos. Nos acabamos de encontrar a un ganadero muy majo, que bueno, que por lo menos nos subió justo hasta aquí, hasta esta blaña, y nos quitó como dos kilómetros de caminas. Aquí me vuela el gordito hoy, como en el pie, espero que no, porque no hace tanto tiempo, sino cuando esté un poco de aire lo meto en la mochila. ¡Qué guapo es! ¡Qué guapo! Esos sí son asturcones. ¡Gracias! 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 Mirad, esto debe ser la cabeza de un caballo, pero esto me imagino que moliría. De muerte natural, porque si aquí no hay lobos, pero es un poco tétrico, cuando te lo encuentres así, pues a saber cuánto tiempo tiene esto. Bueno, igual es un gamo, ¿eh? Igual. A mí me parece más de un caballo. Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. En donde no hay lobos. Es una de las pocas partes de Asturias donde no hay lobos. Por lo que el ganado puede estar tranquilamente. Ahí también, la sierra de los Asturcones. Porque hay caballos y Asturcones. Y aquel de ahí, al fondo, creo que es el pico donde vamos, que se llama el pico mirueño. Por aquí, ¿no? Sí. Y ahora vamos a ver ya el pico ya, digamos, desde donde vamos a tomarlo, ¿no? Ya se ve ahí. Ahí vamos a subir. Qué bueno, que parece fácil. Ahí muy poco, yo creo que hay como tres kilómetros, pero claro. Tres kilómetros me imagino que de bastante pendiente. Te pillé haciendo postureo montañil. Qué maravilla, ¿eh? El árbol este, fundido con unas piedras, en la antigua cabaña. No, el mar tiene que estar allí, donde aquellos caballos. Qué paz. Paz y tranquilidad. Mirad cómo sobrevuelan las águilas. Mira, 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 mira qué pasada. ¿Lo veis? Mira, 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 mira. Hostia, vaya pasada. Tema. Suscríbete. Ya. Mira. ah colunga a pelear las pasas vaya vista esa gracia mira que chula la cabaña por aquí abajo no? no 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 sube dice graciela de venir aquí a pasar un fin de semana con vuestra chimenea con vuestros víveres el cafetín la verdad que si es que no hay nadie ni una sola persona o sea está como como si fuera solo para nosotros esto lo guapo de la montaña porque otras veces sí que vas a a sitios en donde hay gente y gente y gente pero la sensación de tener un sitio para ti solo bueno es brutal hay más usados a los perros que las vacas pensábamos que no llegábamos eh mira el ciervo mira el ciervo es un gamo es un gamo bueno pues un gamo que buzón de cumbre es más guapo eh si bueno chulo llegamos beso beso be ok y